Raíz cuadrada de menos 17 Siempre para hallar la raíz cuadrada de un número negativo Dentro de la raíz tenemos que hacer que aparezca el menos 1 Así que viene por acá Ahora colocamos este mismo número 17 Se comprueba porque 1 por 17, 17 Ahora esa raíz se va a distribuir Primero para el menos 1 Ahora para el otro número que es el 17 17 viene por acá Ahora buscamos raíz cuadrada de menos 1 ¿Dónde está? Aquí está Y es igual al número complejo y Así que esto es igual al número complejo y Que lo puedo colocar aquí Ahora la raíz cuadrada de 17 No es un número exacto Porque no hay dos números iguales que multiplicados de 17 Así que se queda con su raíz Lo puedo colocar aquí O acá, pero mejor a este lado, ¿verdad? Listo Respuesta, raíz cuadrada de 17 por y No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente